muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo bueno hoy os vamos a enseñar el batman a la gran king knight en la sub rally que me lo he pillado por dos euros son sólo dos euros para estar en oferta hay juego en steam que está en oferta aprovechar vale tenéis que aprovechar las ofertas os explico el juego vale en modo turbo yo lo tengo siempre en modo turbo me lo pongo con el cargador y listo y puedo jugar tranquilamente cualquier juego yo recomiendo que lo pongáis en modo turbo para disfrutar de la mayoría de los juegos y ponerte al lado un cargador y ponerte a jugar porque lo recomiendo vale es mejor así que te la quieres llevar pues llévatela pero con cargador siempre bueno el juego va bien vale en general a veces hay uno de estos de por segundo que a veces baja pero es que pensamos 26 pero se pone de vuelta 40 50 sabe un segundo nada más que pasa eso el juego vamos bien como podéis ver se está moviendo el personaje de batman va muy bien vale y ahora vamos a tener la primera pelea que la estaba probando veis veis ya estoy en la pelea la verdad es que va muy bien va a 50 fps 45 en modo turbo vale modo turbo 30 vatios va muy bien también podéis configurar los vosotros a vuestro ritmo vale yo les recomiendo esta consola pero prefiero que si tú quieres esperar por la rural y equipe a por ella el 22 de julio vale irá por la azul rural y equis si te la quieres pilla por 400 euros más te pilla la equis mucho mejor va a ser mucho mejor y va a durar más la batería en modo rendimiento iría 35 40 no diría más porque si así va a 50 60 pues en cinemáticas va bien vale el juego en cinemáticas no se pilla no entienden no se puede ver la historia como va a ver estamos peleando va muy bien el juego va muy fluido y si hay unos lagazos pero muy pocos valen muy poquísimos me compré un trípode para jugar yo y mostraros lo bien que antes no podía y me lo estoy cargando a todos mira esto qué tiros no qué puntazos pegan madre mía ahora lo voy a decir me viciaré un poco lo probaré y me tendré que pasar un poquito la historia veis aquí pega un lagazo y luego vuelve vale pero muy rápido un segundo y seguido y se pone me entendéis no el juego va muy bien va muy bien se puede jugar quitamos lo de los cuadros porque ya se ve y los fps son en cinemáticas son 70 en un modo de juego para pelear sus 50 60 yo la recomiendo vale este juego es muy bueno y espero que os haya gustado este vídeo dale like suscríbete y nada más a la próxima vale ya haré un vídeo no sé típico otro vídeo de juegos vale un juego así que exija espero que os haya gustado el vídeo dale like suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo adiós